Habitantes del barrio La Pradera y sectores aledaños a la avenida Circunvalar ponen en riesgo su vida atravesando esta importante arteria vial corriendo. Esto lo deben hacer para tomar el transporte público que va en el sentido norte-sur y sur-norte. Bueno, le comento que últimamente no hemos visto los guías de movilidad este año aquí ayudando a cruzar al personal, que esta vía es peligrosa. Para hacerle un recordero al distrito de que envíe a su guía de movilidad aquí, a la 31 con la Circunvalar para que ayuden a cruzar a la gente. Por favor. Al igual que Alejandro, mototaxistas del sector dicen que a diario se pueden presentar unos cuatro o cinco intentos de accidente porque los vehículos pasan por esta zona a grandes velocidades y las personas para poder cruzar se deben lanzar a la misma. El pedido de los habitantes es que como en ocasiones anteriores hayan policías de tránsito regulando el paso del personal o agentes de la Secretaría de Movilidad para salvaguardar sus vidas y que haya un paso seguro. Informado el Fecharri y Salperiadiza de la Gente. Para CTV Barranquilla, en todas partes.